...actualidad y hablando de la corte, diré, seguime, me voy a ir parando y esperemos que no haya cortes hoy, no sé, vamos a ver qué tiene para contarnos ella, la que más... Ya me asusta tu cara, Laura. Y una mañana que viene complicada, con varios choques, en este caso Lugones y La Cachila. Ahí chocaron un auto y una moto. Había una canción que cantábamos de campamento, ahí viene La Cachila. Sí, sí. Haberte conocido unos años atrás, digo, todo te remite al bosque, a los boliches tempera y a la música. Bueno, ahora estamos trabajando bien ahí, Lugones y La Cachila chocaron un auto y una moto. ¿Sabes, Dami, que según un estudio del SAME, el 40% de los siniestros viales que se dan en la ciudad tienen involucradas motos? Como siempre decimos, uno de los actores más vulnerables en el sistema de tránsito, así que ojo para los amigos motociclistas, porque realmente vienen días complicados con varios choques con motos involucradas, en este caso allí en la zona de Núñez. Perdón, hago comentario automovilista cómodo desde adentro del auto y te pasan por cualquier lado, no los ves, a veces no los ves ni venís. Por la Panamericana, tremendo. Así que bueno, paciencia y precaución y siempre con el casco colocado, ¿eh? Bien, otro choque que tiene lugar en Avenida General Paz, a la altura de Avenida Juan Bautista Alverde. Y también chocaron un auto y una camioneta y una moto, ¿eh? Atención porque estuvo trabajando el SAME y la policía de la ciudad. Y en el centro porteño, Bernardo de Irigoyen y Avenida Independencia, también tenemos otro choque. Vamos a ver cómo está el panorama. Por Avenida Arriba Davia, fíjate puntualmente, entre Paz y Rincón, Avenida Arriba Davia, a esta hora de la mañana, el Waze marca tan solo 5 kilómetros por hora. ¡No, no, no! Y aparecen nuestros amigos, los muchachos de bigotes, porque hay obras y reducción de calzada, así en el barrio porteño de Flores. Paciencia. Un cono antes, che. Un cono. En Almagro, también mucho tránsito a lo largo de Avenida Medrano, la calle Gascon, Yatay y Jerónimo Salguero. Y así está Avenida San Martín, para la gente amiga de Villa del Parque, Agronomía, La Paternal, que todos los días toman San Martín. Así está en el cruce con Avenida Juan B. Justo. Hablamos de algunos datos, Dami, de movilidad, ¿eh? Buenas noticias, porque la ciudad anunció que va a renovar la totalidad de la flota de la línea B de Bueno. Bueno, son 174 coches, cero kilómetros, que estarían llegando para fines del año próximo. Van a tener aire acondicionado, cámaras de seguridad, tecnología de punta, justamente para mejorar la experiencia de viaje de todos los usuarios. Ustedes saben que la línea B es la que transporta mayor cantidad de pasajeros, 183 mil personas por día. Así que, por supuesto, que vamos a seguir de cerca este tema. Y a propósito... Qué buena noticia con B de brillante, te digo. Sí, por supuesto. Totalmente. Y otra buena noticia, que durante el mes de octubre no va a aumentar el boleto de colectivos, ¿eh? Finalmente, se reunieron justamente los funcionarios de la Secretaría de Transporte con las cámaras empresarias de Lamba. Así que, bueno, por el momento, en octubre no estaría aumentando el boleto de colectivo. Porque te recuerdo que desde el martes próximo aumenta el subte, se va a 757 pesos. Así que, bueno, paciencia, lo vamos a ir recordando en las diferentes salidas. A esta hora de la mañana, los trenes y los subtes están funcionando con absoluta normalidad. ¿Si te parece, Dami? Sí. En un ratito, chiquitito así, repasamos los cortes del día. Me parece bárbaro. Y ahora nos vamos, entonces, gracias a...